Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo un proyector 4K de la marca Optoma. El modelo UHD60 es el primer proyector 4K por debajo de 2000€. Lo primero, dar las gracias a Optoma por dejarme probar este modelo y así poder hacer el review para vosotros. Nada más verlo sabes que no es un proyector normal, ya que parece la madre de todos los proyectores. Mide 49,8 cm de ancho por 14,1 de alto y 33,1 de profundo y pesa 7,8 kg. Por la parte inferior lleva 4 patas de goma regulables por si lo tenemos encima de una mesa y 4 enganches por si queremos colgarlo del techo. Por la parte trasera lleva una Toma Ethernet, un puerto de serie, dos puertos HDMI, el número 2 es 2.0 y compatible con MHL, una entrada VGA, entrada y salida de audio a través de jack, un USB para corriente, una salida de corriente de 12 voltios para conectar una pantalla motorizada, otro puerto USB para servicio y una salida de audio óptico. Por un lateral lleva el botón de encendido, el de cambiar de función, el de acceder al menú, el botón de intro, las flechas para moverse por el menú y el botón de refrescar la señal. En la parte superior, debajo de una tapa que cubre medio proyector, tenemos las ruedas para modificar el zoom y la inclinación vertical de la lente y por delante podemos regular el enfoque. En el apartado de imagen, este modelo tiene resolución 4K, 3840 x 2160 y utiliza la tecnología DLP. Alcanza 3.000 lúmenes de iluminación y tiene un contraste de un millón a uno. Tiene cuatro modos de posicionamiento, por si lo tenemos en una mesa o colgado del techo y por si lo usamos proyectando sobre una pantalla o como retroproyector. Este modelo en vez de corregir la imagen de forma trapezoidal, permite inclinar verticalmente la lente un 15%. El zoom óptico es de 1,6 aumentos y tiene zoom digital. El tamaño de la pantalla puede ser de 26,45 a 302,2 pulgadas, en formato 16 novenos. La lámpara tiene una vida útil de unas 10.000 horas, dependiendo de la configuración y del contenido que se reproduzca. Tiene varios modos de imagen predefinidos. Por defecto tiene cine, HDR, vivo, juego, referencia, brillo y usuario. El modo referencia utiliza la paleta de color Rec. 709, por si queremos tener colores precisos. Una cosa que echo de menos es que no tiene 3D. Incorpora la tecnología Dynamic Black, que hace que las escenas brillantes aparezcan nítidas y claras, mientras que las escenas oscuras tienen negros profundos y detallados, con una luz y sombras definidas. Tiene Ultra Detail, que mejora el detalle de la imagen en tres niveles distintos, dependiendo del contenido que pongamos. La imagen es fantástica, cuanto más calidad tiene mucho mejor, pero el escalado que hace de cualquier fuente Full HD es buenísimo. Alcanza mucha iluminación, incluso con la luz encendida se puede ver bien, aunque como mejor lo vamos a disfrutar es con la luz apagada. Tiene una profundidad de color de 10 bits y es compatible con HDR, en este caso HDR10, y tiene un modo para mejorar el contenido normal a HDR, aunque nunca va a ser lo mismo. Para los gamers, el proyector tiene un input lag de 33ms en modo juego. Realmente los proyectores no están hechos para jugar, pero el input lag es totalmente jugable sin ningún problema. En el apartado de audio, este modelo lleva dos altavoces de 4W, que tienen bastante volumen para una habitación, aunque no son ninguna maravilla, pero hacen su función si no tenemos otra cosa, pero siempre muchísimo mejor un equipo de música externo. El ventilador es un poco más ruidoso que los modelos Full HD, pero nada que moleste a no ser que la imagen esté muy iluminada constantemente. El mando a distancia es el típico de Optoma blanco, y las teclas iluminan en blanco al presionarlas. Me gusta más la iluminación blanca que el azul de los otros mandos, hace que se vean mejor las teclas. En definitiva, por 1999€ tenemos un proyector 4K con muy buena imagen y que no tienes que pedir una hipoteca para comprarlo. A favor tiene el precio. 2000€ puede parecer mucho, pero la gran mayoría de proyectores 4K no bajan de los 10.000€, por lo que 2000€ es un precio fantástico si queremos esa resolución en una pantalla super grande. En contra, que el proyector es gigante, y que hace más ruido el ventilador que cualquier otro proyector. Abajo voy a poner el link a la web de Optoma del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos. Hasta luego.